El día de hoy estamos cumpliendo el séptimo día de esta huelga de hambre que tiene como propósito, como objetivo, reivindicar un derecho que lo consideramos irrenunciado. Que Calvas, nuestro cartón, sea considerado como un distrito administrativo. Creemos que es un justo y merecido requerimiento que estamos haciendo las autoridades del gobierno central y pensamos que vamos a ser atendidos. De ninguna manera pretendemos o aspiramos a arrebatarle a Don Sanamá, su distrito. Que ellos sigan manteniendo su distrito con el cantón Quilanga, pero Calvas, por lo que históricamente ha significado, por la potencialidad que tiene por el desarrollo, por los centros educativos, por la población, por la densidad, por la extensión territorial, merece con su agradecimiento ser considerado un distrito administrativo. El día domingo estuvieron presentes las autoridades provinciales. Sí, el día domingo me visitó el señor gobernador, el señor prefecto, aquí en la glorieta del parque central. Conversamos, dialogamos, hubo un acercamiento. Veo en el señor prefecto, sobre todo, una apertura para solucionar este problema. Esperamos que esto se dé, esperamos que se encuentre la solución para que el cantón Calvas sea considerado como distrito administrativo. El día de ayer hubo una reunión en Loja, convocada por el señor gobernador de la provincia, el doctor Pablo Cabrera, con las autoridades involucradas en este día. Ha habido ya algunos planteamientos que ellos han hecho a la comisión que viajó desde aquí de la ciudad de Cariamán, encabezada por el señor Luis Alcalde. El día de mañana van a estar presentes nuevamente aquí, vamos a organizar mañana un desfile cívico de todas las fuerzas vivas del cantón Calvas, y ellos van a estar presentes aquí para hacernos algún tipo de planteamiento, lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar, si es conveniente para los intereses del cantón Calvas. Tendremos que ver qué medida podemos tomar. Caso contrario, estamos dispuestos a continuar en esta medida, de hecho, para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Un derecho irrenunciable del cantón Calvas. Irrenunciable, irrenunciable. Esto es, la gente en la provincia de Loja, a nivel de país, están sorprendidos por esta medida que se ha tomado. Es imposible, los controles sirven, así como al cantón Calvas se lo haya dejado fuera de esta distribución administrativa. Es algo inaudito, no podemos aceptarlo. Y en eso estamos, también me gustaría manifestar que el día de hoy cumplo siete días de huelga de hambre, como lo dije, y hemos recolectado más de ocho mil firmas de apoyo. Un promedio elevadísimo de más de mil firmas diarias que demuestre el apoyo, la solidaridad y el respaldo que esta causa, que este proceso está mereciendo por parte de la ciudadanía del cantón Calvas. ¿Tu pedido hacia la ciudadanía del cantón? Que nos sigamos manteniendo así unidos, que es el único mecanismo, la única vía para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. No tengo dudas de que el pueblo está monolíticamente unido en este momento. Como en el pasado hemos defendido Cariamán y los calvenses derechos irrenunciables, esta vez también no puede ser excepción y vamos a conseguir el objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.